Si estás aquí es porque estás interesado en adquirir un Shure MV7 Chimba de micrófono O sea, sí, es un micrófono profesional y prácticamente económico El prácticamente económico es bastante relativo Pero hay que tener en cuenta que esta tiene una conexión a USB El cual no vas a necesitar hacer el gasto de comprarte una interfaz de audio O un preamplificador O esas herramientas externas que al final es un gasto extra Por eso, este micrófono es bastante escogido en las redes sociales Porque para crear contenido es espectacular Dar noticias, podcasts, cantar inclusivamente Realmente no voy a hablar de las características que cuenta este Porque estoy súper seguro que ya los otros videos que has visto Ya te los dejo bastante claro Voy a utilizarlo de dos formas Con su aplicación Shure Y también con una interfaz de audio por aparte Para ver si de pronto hay mucha diferencia O ya por el hecho de conectarlo simplemente con conexión USB Estás bien y no necesitas una interfaz de audio para conectarlo con XLR En mi caso utilizaré la Mahono Caster E2 Ya que es mi interfaz personal Entonces por favor no me estén pidiendo interfaces más caras Porque pues dinero no tengo para eso, discúlpenme Siendo así, vamos a iniciar las pruebas utilizando la conexión USB Recomiendo utilizar auriculares para que tengan todo claro Y se pueda escuchar la calidad de audio que te otorga este micrófono Tengo aquí conmigo lo que es la aplicación de Shure Que a la hora de conectarlo pues uno puede hacer unas pequeñas modificaciones El cual yo no lo he hecho Yo lo tengo en automático Que todo me lo detecte según mi voz Y que pues, que lo pueda utilizar de cerca O sea, hay un montón de configuraciones que podemos hacer Perfecto, ya está conectado por conexión XLR Ya no es por USB, todo está conectado A lo que es la interfaz de audio Mahono Caster E2 Igual no soy ningún profesional en este apartado Yo lo tengo en modo automático Y esta es la calidad que me puede ofrecer el Shure MV7 Conectándolo por USB Bueno, aquí en la Mahono yo tengo como preconfigurado Que se me escuchen más los bajos Entonces yo creo que puede haber una pequeña diferencia en este apartado Ya que pueden resaltar más Ya que se dice que los bajos son la... Es la voz sexy, es la voz bonita, es la buena Ahora, que pasa si lo conecto en vez de ser USB Lo conecto por XLR Primero, antes que nada Pues ya no vas a poder utilizar la aplicación Y tampoco van a salir estas lucecitas Porque pues, al tenerlo conectado a una interfaz La aplicación ya no detecta el micrófono Y bueno, más o menos estaban escuchando la calidad de esta voz En un próximo video tengo que hacer otras pruebas diferentes Que estoy súper seguro que van a estar interesados ustedes de ver Para saber si vale o no vale la pena hacer un gasto de este calibre Antes de mostrarle la aplicación Les voy a mostrar como descargarlo Es súper rápido, súper fácil No perdemos absolutamente nada de tiempo Perfecto, en tu motor de búsqueda favorito Vamos a buscar Shure Plus Motive Y la primera opción que tenemos aquí Será la página de Shure Bajamos Y vamos a encontrar la aplicación aquí enfrente Le damos Download Y tenemos que registrarnos Colocar nuestro nombre, apellido, correo electrónico En qué país estamos Y este sí es importante ¿Qué producto tenemos? ¿El MV7 o el MV88? Y pues, yo coloqué que no quería recibir ningún correo de Shure Entonces pues, para que no me llegue spam, no me llegue nada Y listo, a la hora de enviarlo Ya nos dejarán descargar la aplicación ya sea para Mac o para Windows Te voy a dar mi humilde opinión Reactivamente fue lo mismo utilizar esta interfaz que utilizarlo por USB De pronto, la pequeña diferencia que podemos encontrar Es que, pues, esa interfaz tienes otras opciones extras Como modular mi voz Una tabla de sonido Monitorizar todo desde ahí Digamos que puede ser más cómodo Pero considero que si tú vas a tener este micrófono Y estás dudando entre comprar una interfaz o no Considero que no es necesario Se escucha espectacular sin eso Ahora, la verdadera pregunta es ¿En verdad vale comprar este micrófono costando como 350 dólares? Que es bastante carito Pudiendo adquirir un Rode PodMic Que es un micrófono que vale 100 dólares Y además, la Mahono Caster Que tiene un valor de 125 dólares aproximadamente O sea, 225 dólares Un ahorro de 125 dólares Si no nos compramos ese Shure O bueno, pues no sé Podemos Verga O podemos compararlo con un Quadcast Que es un micrófono que tiene un valor aproximado ¿De qué? 80, 100 dólares, más o menos O este micrófono de solapa que tengo aquí Que es de forma inalámbrica Entonces me da muchísima practicidad Y moverme en todos lados Sin necesidad de estar conectándolo al computador Así con un cable que me limita todo pues Que tiene un valor aproximado de Que creo como 30 dólares Algo así ¿Saben qué? Eso lo vamos a estar viendo próximamente En el siguiente video Y regalame un like Para traer este video lo antes posible Y no te lo pierdas Y hacer las comparaciones Entre múltiples micrófonos Y saber cuál puede ser mejor calidad-precio